Os recomiendo que reviséis también todas nuestras redes sociales, donde también vamos subiendo material. Y ahora vamos a entrar en lo que ha sido la investidura, porque yo creo que ha sido muy interesante y voy a hacer un pequeño juego con todos y todas. Vamos a beber un chupito cada vez que Abascal diga golpe de estado, sanchismo, amnistía, pusdemont... Podéis hacer un listado de palabras... Adriano, tienes mucho que desmontar, sí. Un listado de palabras que cada vez que las diga Abascal y que bebes un chupito. Y nos quieres matar el hombre. De entrada voy a poner esta intervención de... Bueno, Pedro Sánchez no sé si habéis visto algo de la intervención que ha hecho. Ya sabéis que la sesión de investidura empieza hoy, por la mañana era la intervención de Pedro Sánchez, presidente en funciones y principal candidato a la investidura. Y después, por la tarde, eran las réplicas de la peyusqui, del resto de la gente. Y mañana es la votación. No sé si hay otro turno de réplica por parte del presidente, del candidato, y luego se hace la votación. Voy a poner esta intervención de Pedro Sánchez, que me la ha pasado alguien. Entonces, nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. ¿Esto lo ha dicho a santo de qué? ¿Esto es la votación? ¿Se está riendo? ¿Con qué es? ¿Eres cojona? Esta es muy buena. ¡Ah, claro que esa frase la dijo Feijóo! Claro. Señor Feijóo, no es presidente porque no quiere. ¡Cabrón! Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno. A ver este. Mira, creo que esto es lo que decía Ismael Serrano. El colaborador dio un tuit de un cantautor español, que es Ismael Serrano, para decirle que la cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antónimo. Es lo que tiene buscar las cosas en Google. Aunque entiendo que... No puede ser. Usted es un recién llegado usuario de Google, como todos los españoles sabemos, después de sus amistades peligrosas que no se veían, porque entonces no existía Google en Galicia. En todo caso, señor Feijóo... Madre mía. Feijóo recurre a una canción sobre masturbación. ¿Pero cuál es la cita que le había dicho? A ver, ha hecho una cita de Machado y al final le dice... Y señor Sánchez, usted es un mentiroso porque usted miente hasta con las citas. Se ha dejado la parte final y las promesas que nos hicimos. Y eso es mentira, eso es mentirismo Ismael Serrano para una canción y el tío lo ha dicho. Una canción que habla de masturbación, estáis diciendo, que habla de pajas. Puede ser, no va a ser. Se habla sobre pajas. Bien. Antes, fíjate, había recriminado a Sánchez que había hecho su trabajo de carrera usando Google. Hostias, qué fuerte. Eso no lo sabía. Y tú dices, ¿sí? No sé, yo cuando hago un trabajo también uso Google, no sé. ¿Qué quieres usar? Ya, pero que había rumores de que si estaba copiado y que no sé qué. Ah, bueno, chorradas. Vale, ¿hay algún hit así más? No. Pues vamos a pasar a la intervención de nuestro amigo Abascal, ¿no? ¿O qué? Sí, yo creo que sí. Vamos para allá. Vamos a aprovechar para explicar un poquito conceptos básicos. Aprovecho para comentaros que sigáis un canal que se llama Conceptos Básicos en YouTube. Este ha sido muy bien traído. Conceptos básicos como la amnistía, indulto, golpe de estado, que parece que la extrema derecha no lo tiene inmediatamente claro. Verónica ni yo sí lo tenemos claro y se lo vamos a explicar. Así que nada, esta ha sido un poco la réplica. No sé si la voy a poner entrado, es un coñazo, pero un rato sí. Y lo dicho, ¿en qué palabras queréis que sea chupito? Yo propongo golpe de estado, sanchismo, separatistas, terroristas. Ah, están comentando cosas guays en los grupos nazis estos. ¿Quién apoyaría a un gobierno como el de Buquería de Salvador? Yo creo que todos. ¿Esto es posible en España? Imposible. Los derechos humanos y todas esas mierdas importan desde la Unión Europea. Y además, comparando la situación legal o de criminalidad con El Salvador, ¿eh? La Unión Europea no los dejaría. Otro, me la suda la Unión Europea. Pasamontañas, tapores en los oídos, petardo gordo y deja a los perros sordos. Un tío con el avatar de Franco. Bien, increíble. Mañana fuertes. Y una foto con un montón de petardos. Vale, vea, tío. Y así. Estos grupos son una maravilla. Pues nada, vamos para allá. Están haciendo cosas de nazis. Sí. Nada, grupos de Telegram, canal de Telegram donde están conspirando para hacer un golpe de Estado, básicamente. Luego, claro, salen de las redes y son como 15 o 20. Claro. Ya no les salen las cuentas. Están cascando en Ferrar. ¿Ahora todavía? Son las 12. Mañana noche épica. Mañana se viene. Mañana, mira, iba a quedar con un ligue y ha dicho que no. Que yo quiero ver en vestibular. Directo especial. No es broma lo de que había quedado, pero no. No he desquedado por eso. Ahora mismito. Bueno, pero ya serán las últimas tortas. Por nada, vamos a ello. Han sido muchas las ocasiones en las que hemos subido a esta tribuna, pero nunca antes la había encontrado tan pringada de finismo y de demagogia. Señoría... Bueno, yo diría que el 23 de febrero del 81 también hubo un poco de demagogia. Pero bueno. Tiene cara de mayor ya, ¿eh? Este señor está cansado de vivir. Tiene cara de yo. Retírate ya. Si con lo que tiene disenso ya vives de puta madre toda tu vida. Se ha desgastado en estos últimos años, ¿eh? Me cargo. A ver. No deja de ser un ser humano, aunque a veces no lo parezca. Sí. Es como Bertrand en Dongo. Que decían que tiene como 30 años. ¿30 años? Parece que era 40 y pico. Sí. Parece que... Creo que ponía que me había nacido... Porque hicieron la broma, ¿no? Con el tema de la muerte. De 1990-2023. La gente estaba flipando de... Tiene 33 años. ¿Él vino como inmigrante? ¿O nació en España? No, hombre. Yo creo que por la manera que tiene que hablar sería raro, ¿no? Tiene mucho acento. Mucho, mucho, mucho. Pues entonces es probable que haya mentido sobre su edad de nacimiento. Sí, es la cosa, ¿no? Es muy habitual, ¿eh? La gente inmigrante. Sí. Porque 33 años. Yo lo veo muy cascado. En el centro de menores tenía uno... Ay, tengo 16. Y tú, ya. Uno en cada cojón. Tienes tú y ellos. En fin. Sí, lo ves. Pone que 33. Racista. Racista no. No, es una realidad. Muchos entran siendo mayores de edad. 19, 20 años. Y mienten para ser considerados menores. Y como no puedes comprobar nada, pues se registran como menores y a lo mejor tienen 3 o 4 años más. Ya sé que lo dices de broma, pero quisiera aclararlo. Que todo el mundo haríamos. Y no viéramos en esa tesitura el carbono 14. Entonces igual tiene 5 añitos más o 4 añitos más el chico este. Que no lo sé, ¿eh? Lo del caso de Ndongo. No tengo ni idea. Bueno, sigamos. Que lo he parado a los 5 segundos. El pasado 23 de julio se celebraron elecciones legislativas en España. Y fruto de aquella cita electoral es este Parlamento. Y son muchas las competencias y las responsabilidades que todos los que estamos aquí tenemos por nuestra condición de diputados. Pero yo voy a hablarles de las competencias, de las atribuciones y de las responsabilidades que, sin ninguna duda, no tenemos ni tiene este Parlamento. Este Parlamento, señorías, no puede suprimir ni coaccionar al Poder Judicial. Este Parlamento, señorías... ¿Cuándo ha suprimido y coaccionado al Poder Judicial? ¿Lista de coacciones y supresiones del Poder Judicial? Y yo le digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puede coaccionar y suprimir? Mañana. Mañana lo hacemos. Yo es que de verdad, este rollo de... A ver, aquí el argumentario de la extrema derecha, y diría yo que la derecha también en este caso, es clave. Que es, voy a aprobar una ley de amnistía para... ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? No sé si ya sabéis. Es básica. El indulto se hace cuando la pena ya está... Cuando ya hay una sentencia firme, digamos. Y la amnistía es una ley que se aprueba para perdonar delitos que todavía no se han juzgado. ¿Vale? Es decir, que las personas están denunciadas y el lazo temporal. Hay más diferencias técnicas, pero lo fundamental es el antes y el después. El indulto es cuando tú ya estás en prisión o vas a entrar en prisión, porque tienes la sentencia. Y la amnistía es cuando se te ha denunciado o estás en proceso de juicio, ¿vale? Y la amnistía también suele hacerse de manera general, ¿vale? De toda la gente que esté cometida, que ha cometido estos delitos y esté juzgada, o vaya a ser juzgada por estos delitos, durante esta actualidad también es colectiva, ¿vale? Es decir, es una generalidad. ¿Hay algún cambio? ¿Juele que haya algún detalle más? Pero eso es lo fundamental, ¿vale? Bueno, básicamente es una que el delito ya se ha cometido y tal, y la otra es como si el delito no... O sea, como si no hubieras cometido ningún delito porque te ha perdonado. Correctísimo. Pero no ha ocurrido. ¿Vale? En plan de... Mira, sé que has roto la taza, pero... Bueno, aquí, de esta última semana, todas las tazas que se hayan roto, aquí no pasa nada, ¿vale? Y el indulto es, uy, llevas castigado tres días por haber roto la taza, pues venga, va, vete ya a tu puta casa. O sea, pues, ¿vale? Es básicamente, en un caso se reconoce el delito, pero se perdona, y en el otro, pues no se reconoce el delito y ya está. Es una herramienta que nunca se ha utilizado en ningún país del mundo, precisamente porque supone la ruptura de la separación de poderes. Pues no, mentira. O sea, que la amnistía es una herramienta legislativa que se utiliza cuando hay un interés superior, en este caso, el tema de la convivencia, el diálogo, y un objetivo que se entiende que va a beneficiar al conjunto de la sociedad, ¿vale? Indultos y amnistías en España han habido un montón. Entonces, esto no supone, claro, para algunos jueces lo que argumentan, y lo que también se argumenta un poco desde la derecha, es que, claro, esto da inseguridad jurídica. Porque eso quiere decir, o sea, el rollo es, ¿con qué cara vamos a castigar futuros delitos parecidos a este si a esta gente la amnistiamos? Y tú dices, hombre, pero es que el contexto quizá no es el mismo. Se perdonan unos delitos concretos y unas denuncias concretas te guste más o te guste menos, que puedes estar en contra, porque se busca un entendimiento que apacigüe un conflicto social y político. En este caso, el del Estado, el del Reino de España, con una parte de su territorio, que es la Comunidad Autónoma de Cataluña, y con todos los partidos soberanistas que buscan la independencia de este territorio y que son mayoría continuada en el Parlamento, provocando un conflicto que llevamos arrastrando más de diez años, de manera concreta, porque el conflicto viene de hace 300 años aproximadamente. Y claro, la amnistía, de hecho, como estáis comentando, la propia Constitución Española y el propio Estado Español se asentó sobre la base de una amnistía, en concreto la del año 77, que perdonó, entre otras cosas, todos los posibles crímenes del franquismo. Es bastante, bastante peor. Que es bastante peor. Pero es que además ha habido más. Y de hecho, un artículo del Mundo ha recopilado, está muy bien, o le ha explicado un poco qué es amnistía y qué se diferencia con el indulto. Está bien el artículo este del Mundo, ¿eh? Por acoñas. Está bastante bien. Así pues el indulto es el perdón total o parcial de una pena, título individual, la amnistía es el olvido legal de delitos y extinga la responsabilidad de sus actores, ¿vale? Además, esta amnistía que se va a hacer ahora, que ahora la consultaremos, tiene sus cosillas también. Y han puesto un listado de las amnistías e indultos que se han aprobado en España. Y está la del año 77, que contó con el voto favorable de todos los diputados, excepto los de Alianza Popular y Euskadi o Izquerra, que entiendo que sería el partido de Izquierda Versaña de aquel entonces. Luego aquí explican, exacto, lo de la ley de amnistía del año 77, ¿vale? Se aprobó como parte fundamental de la transición del franquismo a la democracia y con un espíritu de concordia. Las naciones de memoria histórica llevan a ellos denunciando que aquella medida ha impedido hasta ahora. De hecho, se ha denunciado, y ahora me lo denuncio, que la ley de amnistía del año 77 ha evitado juzgar crímenes del franquismo anteriormente en el año 77. La amnistía no está contemplada en la Constitución, por lo que su encaje no está claro. Entonces hay juristas que dicen que está a favor y que está en contra. Pero no se prohíbe expresamente la amnistía. Hay gente que piensa que incluso la amnistía equivale a un indulto general, que está prohibido por la Constitución en su artículo 62. Pero bueno, es una postura extrema, en el sentido de que no tiene sentido, porque no es un indulto, es una ley de amnistía, y en principio no va contra la Constitución. Eso es algo que tendrá que decir en la Constitucional, pero en principio no se prohíbe expresamente. No sería una medida inconstitucional. Al menos, bueno, están los juristas un poco divididos con el tema, pero vamos, no tiene mucho sentido que se haya permitido... Claro, la ley de amnistía del año 77 es anterior a la Constitución, pero hay base jurídica para que tenga encaje dentro de la Carta Magna. Luego, los indultos en los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Es que tela, ¿eh? Durante el gobierno de Felipe González se concedieron 5.944 indultos, con José María Aznar, 5.948, con Zapatero, 3.381, y con Rajoy, 898, ¿vale? Amnistías en puntos generales en la historia de España. Bueno, aquí se retorta ya el año de la Picor. Y luego están las amnistías fiscales, que han sido objeto de polémica, ¿no? Que es, pues, la de Felipe González, que era el año 74 y el año 91, antes de crear la agencia tributaria, de hecho, en 2012 con Mariano Rajoy, que eso no lo acordamos todos, aunque en 2021 se prohibieron por ley, ¿vale? Pero las amnistías fiscales, no tienen algo que con la amnistía de ahora. Lo digo por situarnos un poco, ¿no? En las tonterías que está diciendo esta gente. Y luego lo que es la amnistía, como tal, la que se va a aprobar ahora, el texto legal, que está explicado en muchos sitios, pero este es el texto, como tal, de la ley, ¿vale? Y aquí está el ámbito objetivo. Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad penal administrativa o contable ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieran sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023, así como las siguientes acciones cometidas. Reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña. Actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña en las fechas mencionadas. Los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, de sus órdenes públicos, atentando contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos. Los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, de sus órdenes públicos, al tratado de autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, mostrando apoyos a los fines anteriores. Las actuaciones policiales y los actos cometidos con el propósito de favorecer o procurar facilitar todo lo anterior a nivel administrativo. Y aquí se incluye también el tema administrativo y contable. Los que se hayan iniciado antes no se tendrán en cuenta. Y bueno, se han excluido algunos actos, los que son dolosos contra a nivel personal, que hayan podido provocar la muerte, o algún tipo de consecuencia grave, crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos... Bueno, en fin. Y luego está la extensión de la responsabilidad penal, es decir, que no se puede pedir una indemnización si ya se ha sufrido algún tipo de consecuencia por estos actos, y los efectos que tiene sobre empleados públicos, indemnizaciones, etc. No voy a estenderme mucho porque es bastante rollo. Y esto, por lo que tengo entendido, va a afectar a unas 400 personas aproximadamente, entre ellos 300 y pico personas civiles, que recordemos que esto no va solamente para los líderes del cruces catalán, sino también para todas las personas que a título personal han parado en estas convocatorias, han participado, decícate que ha puesto una urna, decícate que ha puesto este tipo de... que ha participado en el referéndum y que fue jodida por... y que fue castigada penamente por ello, o está siendo juzgada por ello, que fue juzgada por ello. También a los policías por sus actuaciones. Y en estos dos casos, excepto que se haya hecho un daño grande, es decir, si alguien cogió y le arrancó a un policía un brazo de cuajo, pues a esa persona no, evidentemente. Y al contrario, si un policía le sacó un ujo manifestante a base de hostias, tampoco, ¿vale? Y luego también, que para mí es la parte quizá más controvertida, es el tema de la prevaricación. Es decir, de que el hecho de que el Parlamento de Cataluña retorció y quebrantó ciertas leyes, presuntamente, para poder dedicar dinero a organizar el referéndum. Que yo creo que aquí, pues uno tiene que apechugar con ciertas consecuencias legales por la desobediencia, ¿vale? En plan de, oye, tú vas a ir contra el Estado vulnerando ciertas leyes porque te sientes amparado por la población popular, pero atenta a ciertas consecuencias, ¿vale? Mi opinión personal es que lo que considero exagerado es todo lo demás. Condenar por sedición o por rebelión, lo que son los referéndums en su conjunto, es lo que me parece un castigo más político que judicial. Yo no sé si hubiera perdonado el tema de la prevaricación, pero aún así, insisto, tú puedes estar en desacuerdo con este tema y que te parezca mal este pacto. Pero el hashtag paremos el golpe es lo que me parece una puñetera exageración. Por ahí estás comentando la de 77 foros sindicalistas encarcelados y criminales del régimen, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de la amnistía? Son los requisitos que les ha pedido los partidos soberanistas para constituir una mesa de diálogo que evolucione hacia dar una salida al conflicto político y social que tiene Cataluña con este tema porque hay millones y millones de personas, dos millones y medio o tres millones de personas en Cataluña que están a favor de la independencia y no dejan más que aumentar. Y todas las medidas encaminadas a atajarlo por lo sano, el artículo 155, las cargas policiales, el a por ellos, la modificación del estatut del año 2010... Lo único que ha hecho es aumentar el deseo de Cataluña de independizarse. Y yo diría que los vídeos de las protestas de estos últimos días no han ayudado en absoluto. Entonces, esto es una manera de evolucionar hacia un diálogo. Yo no entiendo así, yo entiendo en este marco de diálogo con Cataluña que las fuerzas políticas catalanas tienen esa fuerza para poder hacer ese diálogo y lo contrario es, pues bueno, que gobierne PP y Vox. Entonces está la cosa complicada. Dicho esto, este es el marco de fondo, el background del discurso de este señor. ¿Vale? Así que preparad el chupito. No puede consagrar la desigualdad de los españoles ante la ley. Este parlamento no puede actuar una cámara constituyente y por lo tanto este parlamento no puede derogar la constitución con una ley de amnistía que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. No se está derogando la constitución en ningún caso. De todas maneras, quienes quieren derogar la constitución son los que han dicho que la constitución destruye la nación y que han estado en las protestas a las que tú estás. Así que... No puede de ninguna manera atentar contra la unidad de la nación, que es el fundamento de nuestra convivencia en paz y en libertad durante muchas décadas y que es anterior y superior a la propia constitución que estamos defendiendo. A ver, dice muchas tonterías, ¿eh? Que sepáis, chavales, que lo que fundamenta la paz, la convivencia y el bienestar social de España es la unidad de España. No es la justicia social ni el estado del bienestar ni los servicios sociales ni el empleo ni la democracia. No, no. Es la unidad de España. En el momento en el que Cataluña se independice, Juan Ferri y yo nos sacamos los ojos. ¡Oh, no! ¡Soy de Cataluña! ¡Ah, ah, ah! Increíble. Es que de la chisaje que la gente no lee la constitución, sí. Continúen. Bien. Digo que no puede hacerlo legalmente. Pero parece que más de 176 diputados, presumiblemente, avalarán una investidura que destruye la propia autoridad de esta Cámara, que es una autoridad delegada por el pueblo soberano y darán mañana el primer paso para un golpe a la nación, para un golpe de Estado, para un golpe a la Constitución. Vale, ha hecho golpe tres veces. Tres chupitos, chavales. Para iniciar el fin de la democracia y la abolición del Estado de Derecho. ¿Levantan algunos las fejas en la bancada? Claro, la abolición no de la Constitución, la abolición del Estado de Derecho. ¡Ojo, eh! Ojo. La abolición del Estado de Derecho por una ley de amnistía. Madre mía. Ese es el relato que tienen todo el rato, de la abolición del Estado de Derecho. Dices, sí, sí, el franquista es el que se manifiesta contigo y el neonazi, esos están ahí por el Estado de Derecho. Claro que sí. Están preocupadísimos. Y tu organización neonazi está en lo mismo nacional también. Tal cual, sí. Se han expresado muchas asociaciones del Poder Judicial. Señorías, si este Parlamento no respeta las leyes, ¿quién está obligado a respetarlas? Si este Parlamento no respeta la Constitución, ¿quién está obligado en la calle a respetar las leyes? ¿Qué leyes? Pero si el Poder Legislativo es el que aprueba las leyes. Sí. Es que es increíble. ¿Qué intimidad tenemos para imponerles el cumplimiento de la ley si quienes tenemos que dar ejemplo no lo cumplimos? Para esta aberración democrática, señorías, no ha sido necesario un espadón a caballo que obliga a los diputados a cambiar de régimen. Ha sido todo mucho más grosero para conseguir esta... ¿Cambiar de régimen? ¡Qué rayado! Vamos a explicarle a Bascal qué es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es la toma ilegal del poder mediante la violencia o la coerción. Suelen contar con apoyo o connivencia dentro de la Administración Pública y las Fuerzas Armadas y pueden darse desde fuera o dentro de la esfera de quienes gobiernan. Ni es ilegal, ni es mediante la violencia o la coerción, ni cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ergo, no es un golpe de Estado. Es que además, es que pisamos con lo del golpe de Estado y que si golpistas y golpistas... Sí. Golpistas hay dentro de vuestro partido. Es que me parece increíble. De hecho, los que no han parado de pedir golpes de Estado han sido ellos y que dejéis que intervenga y tal. Pero es toda la retórica esta de Sánchez, presidente ilegítimo y tal, a la que ha sumado ahora el Partido Popular. Pero la cosa es que llevan con esto cuatro años, prácticamente. O sea, Sabasca lleva literalmente desde hace cuatro años diciendo que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo. Pero si no es puesto por cualquier cosa, por ejemplo, ahora es porque mintió y es que lo de la amnistía no llevaba en el programa electoral. Y tú, hostias, si un presidente que no es mentir, es decir, bueno, creo que sí que antes sí que dijo que no iba a hacerlo. No será. Sí, sí, sí. Han dicho varios líderes socialistas han dicho en algún momento que la amnistía estaba fuera de la Constitución y que no haya que hacerlo, pero bueno. Pero que si porque un político diga una cosa en campaña y luego haga otra cosa o haga lo contrario ya es ilegítimo, no hay ningún político en este país. Va a ir en ninguna parte del mundo, es decir, o sea, de hecho un periodista bastante facha lo analizaba y decía, y lo explicaba, decía, oiga, que no hay ningún golpe de Estado y que Sánchez es legítimo. Y decía, pero ¿cómo por decir eso? Se dijo que no hay hace ya, pero jurídicamente da igual, es decir, si tú crees que lo acuerdos de mentir, aquí podemos hablar de cosas éticas, pero jurídicamente porque va a ser ilegítimo y los fachas, pero ¿cómo has cambiado con el tiempo y el que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que más mentiras que el PP o que Vox, tías. Los salarios, los chiringuitos, es increíble. Meron y Chad no aprueba esto. Y no sé, es que el último líder del PP fue la hostia porque es que prometió un montón de cosas y nada más llegó al poder Rajoy y fue todo lo contrario. O sea, lo del IVA fue uno de los arietes del PP en esa etapa, la bajada del IVA y lo subió el cabrón fue el que subió el 21% y él cuando entró estaba el 18% o el 16%. Cuando le entró al 18%. Al 18%, lo subió el 21%. ¿Qué dices? Sí, 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 tal cual. Se sigue organizando los golpes de Estado por aquí. Pedro Sánchez ha pactado con un prófugo de la justicia en el extranjero y luego se ha limitado a ordenar aquí a sus diputados lo que le ha ordenado allí el golpista Puigdemont. Señorías, ¿cuántos... Golpista y Puigdemont otros dos chupitos. ¿Cuánto dolor, cuánta miseria y cuántas injusticias pueden causar a ser doblado de aquí? ¡Está guapo!